Os voy a contar un secreto de mi último disco y es que nadie se ha enterado, por lo menos nadie me lo ha dicho. Veréis, las alegrías que se llaman Hijos de Gader empiezan así. El sol cae apesumbrado por una esquina del mar Y cuando se va de tu lado, ay, cae y se le oye suspirar Como suspiró el puerto Y nadie ha pillado que es Siempre en guardia, siempre en guardia El burgués insaciable y cruel Ahora sí, ¿no? Pues ahora lo vais a escuchar con otro oído, ¿vale? La letra mía El sol cae apesumbrado Por una esquina del mar Y mientras se va de tu lado, ay, cae y se le oye su suspirar Como suspiró el puerto Cuando Alberti salía Desde el mar a tierra adentro Como suspiraste tu tacita guía Encomiendo el corazón Al despedir de tu caballer A Juan Carlos ¡Oh! ¡Oh! La Lola se va a los puertos, la isla se queda sola, y la Lola, la Lola se va a los puertos, y esa Lola, ¿quién será? ¿Por qué se ausenta dejando, allá la isla de San Fernando, tan sola, tan sola? Cuando se va, de qué divino ni puerto, pasa por toda la divina, desde Diego el Picao, a tomar esta pelita, canto una copla mejor, canto mejor que la Lola, que la que sepa los puertos, y a tomar esta pelita, canto mejor que la Lola, que la que sepa los puertos, y a tomar esta pelita, canto mejor que la Lola, que la que sepa los puertos, ¡Aplausos! 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 Muchas gracias.